El día de ayer en el barrio Santa Rita se dio la fractura de un tubo del acueducto de nuestro municipio. Un ciudadano con cámara en mano grabó lo sucedido y esto fue lo que pasó. Buen día, paquetetiveños. Estamos aquí en la calle 13, aquí, al lado del Éxito. Y pues se nos ha roto un tubo, se estalló un tubo del agua. Parece que es un tubo madre porque está ubicado justo aquí al pie del liderante. Entonces el desperdicio del agua es terrible. A ver si de pronto, porque hemos tratado de comunicarnos con el acueducto y pues de pronto alguien que nos colabore llamando al acueducto porque, como es domingo, pues no creo que haya personas trabajando. Entonces, pues al menos que cierren el agua o algo. No sé cómo se dará el desperdicio de agua es terrible. Parece que fue tuve el liderante. Entonces, para ver si alguien nos colabora con eso, para que por favor cierren el tubo, no sé, de haber algún tipo de registro que permita que ya no se desperdicie tanta agua. Entonces, para que alguien nos colabore llamando al acueducto. Ya hemos tratado de comunicarnos, pero son líneas de oficina y pues hoy domingo no están trabajando. Muchas gracias y son las 10 de la mañana. Esperemos a ver cuánto se demore. Esperemos que no se demore mucho, que los acueductos son más bien eficientes en este sentido. Pero la cuestión es que no nos hemos podido comunicar. Pues aquí calle 13. Al pie del pórtico. Bueno, a las 10 de la mañana subí un video y ya a las 10 y media se los dije. La gente del acueducto son gente muy eficiente. Ya están arreglando el tubo. Entonces, muchas gracias a las personas que nos colaboraron. Se llamó a las 10 de la mañana, son las 10 y media y ya están acá. Muchas gracias a las personas del acueducto que vinieron a colaborarnos con el, con el, ni media horita, ni siquiera media hora. Eso fue a todas. Muchas gracias. Hay que reconocer también cuando, cuando las cosas funcionan bien y gracias a los funcionarios del acueducto que llegaron rápido y solucionaron eso. Ni media horita. Muchas gracias. A su vez, la empresa Aguas de Facetativa tiene un anuncio importante para la comunidad. La empresa Aguas de Facetativa informa a toda la comunidad que el día martes 30 de enero del 2018 se suspenderá el servicio a partir de las 6 de la mañana por la ejecución de las siguientes actividades. De este último, nos permitimos informar que el día miércoles 24 de enero del 2018, se realizó mantenimiento en esta red, pero por agentes externos se han presentado nuevas fisuras en la tubería, la cual se encuentra en observación. El servicio se restablecerá paulatinamente en el transcurso de la tarde del martes 30 de enero del 2018. De igual manera, la empresa Aguas de Facetativa hace un llamado para prever la insuficiencia que se tendrá en este líquido vital y exhorta a la comunidad en hacer ahorro y uso eficiente del agua. La empresa Aguas de Facetativa ofrece disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas y recuerda que trabaja permanentemente por el bienestar de los habitantes del municipio, reiterando nuestro compromiso con la comunidad del municipio de Facetativa. Orlando Castro Rojas, gerente general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!